La aerolínea latinoamericana Avianca está cayendo el día de hoy en bolsa más de un 70%. Es la primera vez que en este caso en la bolsa de valores de Colombia una acción cae en el intradía más de un 70%. Este video será muy especial, por favor prestar atención porque aquí vamos a incluir el siguiente análisis. Vamos a describir en qué consiste el hecho de que Avianca haya entrado en ley de quiebras en los Estados Unidos. También vamos a analizar por qué sus ADRs que cotizan en Nueva York, por qué salen de la bolsa de Nueva York. Y vamos a analizar cuál es la situación actual y cuáles son las perspectivas para los actuales accionistas de esa empresa. Tanto mayoritarios como minoritarios y cuál es el papel que en todo esto jugará el gobierno de Colombia. Ya sea que te interese la cotización de Avianca, ya sea que seas de Colombia o no seas de Colombia, este video te interesa porque lo que está ocurriendo con Avianca es un fiel reflejo de lo que está ocurriendo con muchas otras aerolíneas alrededor del mundo, incluyendo las principales aerolíneas norteamericanas como Delta, como American o como Southwest. Entonces debes prestar mucha atención porque esto representa de manera muy tangible los actuales riesgos de invertir en aerolíneas. Y de una vez comenzamos. Como dije al principio, Avianca el día de hoy está cayendo en la bolsa de valores de Colombia más de un 70%. Hace apenas algunos días cotizaba en términos de pesos colombianos por arriba de los 2,100 pesos. Pero el día de hoy ya está cotizando a 100 pesos. Imagínense un precio que cae desde 2,000 hasta 100. En este caso en términos de pesos colombianos, pero imagínenselo en dólares o en euros o en yenes o en lo que quieran. Es una caída brutal en los precios. Y esto ocurrió después de que la aerolínea anunciara de que se había sometido a la ley de bancarrotas o mejor conocida como Chapter 11 en los Estados Unidos. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué Avianca se somete a ley de quiebras en los Estados Unidos? Porque en este momento esta compañía no tiene la liquidez suficiente para afrontar el pago de las deudas actuales que tiene con bancos, con proveedores y también con sus empleados. No tiene cómo enfrentar sus actuales deudas. Entonces tiene que someterse a una ley de quiebras para blindarse y de esta manera evitar que sus actuales acreedores la destrocen y la apartan en mil pedazos. Entonces la ley de quiebras es simplemente una figura legal a través de la cual las compañías que tienen dificultades financieras intentan protegerse para a continuación iniciar un proceso de reestructuración de la deuda. Un proceso de reestructuración que incluye condonación de intereses, que incluye reducción en el pago de capital, que incluye todo lo que tiene que ver con quitas de deuda o con cambios en términos de plazos, en términos de tipo de interés, tipos de interés de mora, por ejemplo, o en términos del capital total que al final se pagará. Y por supuesto, cuando estamos hablando de una reestructuración de deuda, todo esto entra en términos de quién es primero y quién sigue. Los que van primero son los empleados, después los proveedores, después los créditos financieros y al final, si es que queda algo, siguen los propietarios, que son los accionistas principales y los accionistas minoritarios. Es decir, que quedan de últimos aquellos accionistas, incluso los pequeñitos que compraron acciones a través de la Bolsa de Valores de Colombia o a través de los ADRs que se cotizan en Nueva York. Entonces, por supuesto, inmediatamente la aerolínea Avianca se somete a ley de quiebras, inmediatamente la Bolsa de Nueva York solicita que su ADR sea deslistado de cotización de la Bolsa de Nueva York. ¿Qué son los ADRs? Los ADRs son una figura legal que utilizan las compañías extranjeras, es decir, las compañías que no son estadounidenses, pero que quieren cotizar en la Bolsa de Nueva York, ellas solamente pueden cotizar en Bolsa de Nueva York a través de ADRs y lo hacen utilizando, por ejemplo, un banco depositario. Un banco depositario es, por decirlo de alguna manera, el banco depositario recibe las acciones del emisor extranjero, los empaqueta y este empaquetamiento se denomina ADRs y ahora este banco depositario se hace responsable de las acciones reales que son la contraparte de los ADRs. Por ejemplo, en términos generales, no es una acción extranjera igual a un ADR, sino que siempre o casi siempre son varias acciones, pueden ser tres, cuatro o cinco acciones, se empaquetan y se convierte en un ADR. Así encontramos ADRs en los Estados Unidos de compañías chinas, de compañías argentinas, mexicanas, colombianas, etc. Entonces, la Bolsa de Nueva York, claro, cuando Avianca anuncia que ha entrado en ley de bancarrotas en los Estados Unidos, es lógico que la Bolsa de Nueva York solicite y de inmediato ejecute, ponga en práctica el deslistamiento de su ADR, es decir, que ya no se pueda negociar en la Bolsa de Nueva York. Recordemos siempre lo siguiente, la base principal de los mercados financieros es la confianza y por supuesto que en Nueva York y en ninguna otra plaza bursátil importante del planeta, es posible negociar acciones de una compañía que se acaba de declarar en bancarrota. Entonces, entrar en ley de quiebras le permite a la empresa seguir operando, pero además, desde el punto de vista legal, le permite iniciar un proceso de reestructuración de esa deuda. Pero el hecho de que su ADR sea deslistado de la Bolsa de Nueva York, inmediatamente genera un impacto en el valor de su cotización en la Bolsa local. ¿Por qué? Porque los titulares de estos ADRs no solamente eran particulares o inversionistas pequeños, también eran, por ejemplo, fondos de inversión o hedge fund o fondos de pensiones. Cuando se deslista el ADR, estos fondos de inversión, estos fondos de pensiones y estos inversionistas norteamericanos en Bolsa de Nueva York, pierden completamente el valor de su inversión. ¿Por qué pierden el valor de su inversión? Sencillamente porque no la pueden negociar. No pueden negociar sus acciones en un mercado organizado donde haya ofertas y donde haya demanda. No las pueden vender. Y cuando tú no puedes vender algo, no lo puedes hacer líquido, no lo puedes hacer real. Es decir, esto tiene un valor de cero. Y es este nuevo escenario en el cual un activo pasa de valer algo a valer cero, el que ahora mismo está operando en la Bolsa de Valores de Colombia. La gente está intentando vender a cualquier precio, precisamente porque cualquier precio es mejor que cero, porque cualquier precio es mejor que no poderlas vender, porque cualquier precio es mucho mejor que quedarse atrapado con ellas. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que sigue para los accionistas? Lo que sigue para los accionistas es una situación muy oscura. Primero porque en este momento están perdiendo el 90, el 95 o el 99% del valor de su inversión. Pero es que esto que está ocurriendo con Avianca, esto ya estaba cantado. Esto las personas ya lo sabían. La empresa estaba en una quiebra técnica. Su patrimonio era menor a su deuda. Y además no está facturando absolutamente nada por todo este tema de la cuarentena, del coronavirus y que los vuelos a escala internacional se han reducido a su mínima expresión. Deudas mayores al patrimonio y además ingresos cercanos a cero. Blanco es, frito se come y gallina lo pone. Esto ya se sabía. Nadie puede decir que esto lo tomó por sorpresa. Era solamente cuestión de tiempo antes de que la compañía se sometiera a ley de bancarrotas y que de allí se desprendieran todas las situaciones que ahora mismo estamos enfrentando. Entonces tenemos unos accionistas mayoritarios y minoritarios, pero los mayoritarios estoy completamente seguro que tienen un plan B o que tienen una puerta de salida. Yo me refiero y me dirijo a los minoritarios. Para los minoritarios el escenario es muy negro por dos motivos. El primero porque están perdiendo más del 90% del valor de su inversión. En este momento nadie que tenga acciones de Avianca está ganando dinero. Es imposible porque estos precios nunca se habían cotizado. Lo segundo es que yo he leído en algunos foros y en algunos chats de inversionistas y de traders que están encontrando que los precios actuales son una oportunidad. Claro, ellos ven precios que caen en cuestión de días desde 2.000 unidades monetarias hasta 100 unidades monetarias. Incluso hoy, que es 12 de mayo del año 2020, hoy en la Bolsa de Valores de Colombia las acciones de Avianca ya se han negociado a 10 pesos. Es decir, pasó de 2.000 a 100 y de 100 ha cotizado a 10 pesos. Lo único es que esto no se refleja en el gráfico porque el volumen de la transacción que originó esta negociación no es suficiente para marcar precio. Pero ya han ocurrido movimientos o transacciones al nivel de 10 unidades monetarias. Pero la situación es oscura solamente por la cotización actual y porque todo el mundo quiere vender y creo que nadie quiere comprar. sino que el presente y el futuro de Avianca es negro, sobre todo para los accionistas porque entrar en ley de bancarrotas es el paso previo a que ocurra un rescate del gobierno de Colombia. Esto lo expliqué en un video que publicamos acerca de Avianca el viernes pasado. Por favor, revísalo. ¿Qué es lo que ocurrirá de manera operativa? Es decir, ¿cómo ocurrirá la transacción? El gobierno de Colombia intenta rescatar a Avianca para que sea operativo. Necesitan una aerolínea con su tamaño y con su infraestructura para que Colombia siga estando en el mapa. Entonces ellos intentarán rescatarla, necesitan entregarle dinero. Pero necesitamos una figura financiera y una figura legal para que el gobierno de Colombia les pueda entregar dinero. Solamente existen dos opciones. Una, que Avianca emita bonos y que el gobierno de Colombia compre esos bonos y por supuesto Avianca recibirá ese flujo de efectivo para seguir siendo operativa. La segunda opción es que Avianca emita acciones y entonces estas acciones se las entregan al gobierno de Colombia y el gobierno de Colombia les entrega dinero por lo cual se convertiría en uno de sus accionistas mayoritarios. ¿Por qué el gobierno de Colombia estaba esperando que Avianca entrara en ley de quiebras? Porque de esta forma Avianca tiene el blindaje legal para reestructurar la deuda y de esta manera el gobierno de Colombia garantiza que el dinero que se les entregará para el rescate no se va a utilizar para pagar a los acreedores, sino para operar, para mantenerla viva, para mantenerla volando. Esta es la filosofía o es el trasfondo que existe detrás de entrar primero en ley de bancarrotas para que después se haga efectivo una operación de rescate. Pero entonces aquí, ¿cómo se ven afectados los accionistas? Eso lo expliqué el viernes pasado, pero lo vuelvo a explicar. Supongamos que el valor contable de Avianca es 100 dólares. Esto es para simplificar. Son 100 dólares. Y a continuación, supongamos que la cantidad de acciones en circulación son 100 acciones. Entonces el patrimonio que vale 100 dólares lo dividimos entre 100 acciones y así tendríamos un valor contable por acción de 1 dólar. Ahora supongamos que Avianca emite 500 acciones. Son 500 acciones nuevas. Entonces son 500 que sumamos a las 100 acciones actuales. Pero el patrimonio sigue siendo de 100 dólares. Entonces lo que tenemos que hacer es dividir el patrimonio que vale 100 dólares entre las 600 acciones. 500 acciones nuevas que se entregarán al gobierno de Colombia y las 100 preexistentes que son las que están circulando en el mercado. Ahora entienden qué es dilución. Ahora entienden por qué los accionistas actuales perderán todo su valor. Ahora entienden por qué no es recomendable entrar en Avianca a si se cotiza a 10 pesos o a 5 pesos o a lo que sea. Porque sea lo que sea el precio de compra, cualquier inversión que hagan, cuando entre el gobierno de Colombia a través de una capitalización, los inversionistas, los accionistas actuales perderán todo su dinero. Aquí hay una figura muy relevante en todo este juego, en todo este movimiento de fichas de ajedrez y en todo este movimiento de deterioro que tiene la Bolsa de Valores de Colombia. Y aquí la figura principal es el presidente de la Bolsa, Juan Pablo Córdoba. Durante su presidencia, los volúmenes de negociación se han reducido al mínimo. Durante su presidencia, una bolsa que antes tenía más de un millón de accionistas y de inversionistas, ahora solamente tiene menos de 500 mil accionistas e inversionistas. La liquidez se ha secado, las operaciones repo están en mínimos históricos y en términos generales la Bolsa de Valores de Colombia se está marchitando, se está acabando. Ocurrió lo de PREC, que es Pacific Rubiales, ocurrió lo de Interbolsa y ahora ocurre lo de Avianca. Y este señorito, Juan Pablo Córdoba, sigue instalado en su poltrona, ganando millones por hacer absolutamente nada. Este es el personaje principal y este es el personaje que hasta el día de hoy no ha sacado de cotización Avianca de la Bolsa de Valores de Colombia, permitiendo que inversionistas pequeños, que no saben lo que están haciendo ni los riesgos que están enfrentando, entren a comprar un valor pensando que es una oportunidad, días o horas previos a que el gobierno opere un rescate y a que se diluya cualquier tipo de inversión o de compra que se realicen sobre las acciones de esa empresa. Eso es lo que ocurrirá. Cualquiera que compre hoy, cualquiera que invierta en esas acciones en este momento, perderá su inversión. Los que ya compraron, ellos ya la perdieron. Yo estoy hablando para los que están pensando que esto es una oportunidad. Pero esto que acabo de explicar de Avianca son los mismos riesgos que indujeron a Warren Buffett a salir de todas sus inversiones en Delta Airlines, en Southwest y en American Airlines. Porque para él es insoportable el peligro de perder todo el capital invertido en una o en varias compañías. Todos podemos asumir el riesgo de que los precios suban o bajen en los mercados. Pero cuando las cosas están cantadas, cuando las aerolíneas no están facturando nada, cuando su deuda es mayor a su patrimonio, blanco es, gallina lo pone y frito se come. Recuerden que este próximo domingo 17 de mayo tendremos una emisión en vivo y online gratuita explicando los principios de inversión en bolsa. Si quieres participar es gratis, pero te tienes que apuntar, te dejo el link aquí debajo. Me despido, muchas gracias por su atención y espero que para todos los accionistas minoritarios de Avianca y los pequeños accionistas de Avianca, esto resulte de la mejor manera, aunque es difícil. Hasta pronto.